Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Michelle Robles y bienvenidos a mi nuevo video. Para mí es un nuevo producto, para ustedes quizás no, Milani. Milani jamás he probado algún producto de ellos, ningún maquillaje, nada. No sé casi de ellos, pero fui a Target y compré algunas cosas que me encontré. Básicamente casi no me encontré en el stand, porque no sé si los de Target no destruían tantas cosas de Milani. O quizás simplemente ya no había, se los acabaron todas a las personitas que fueron a comprar para allá. Pero sí compré algunas cositas, no todas. ¿Cómo quisiera yo haber comprado una sombra de colores, una paleta de sombras de colores o un rímel? No sé si tenga más variedad sobre eso, pero no alcancé. Pero sí, vamos a conseguir hacer algunas pruebas de base de maquillaje y algunas cositas que ya compré y se los voy a mostrar. Bueno, vamos a comenzar con algo que realmente me llamó la atención y se llama Make It Last. Make It Last promete ser tres cosas en uno. Es primer, ser en spray y también corrector. Promete durar 16 horas en tu maquillaje. So, vamos a ver y vamos a tratar de usarlo primero como primer. Pero antes de esto voy a tratar de hidratar mi piel. Si quieren algunos tips de cómo cuidar su rostro, qué mascarillas uso, qué cremas faciales, me lo pueden comentar o me pueden dar un thumbs up. So, vamos a hacer algunos videitos sobre eso, pero ahorita vamos a hablar de Milani. Voy a utilizar este de Tatcha. Este es un sample, pero vamos a... Es muy bueno, es una crema hidratante y lo voy a utilizar, lo voy a hacer rapidito, ya nomás para hidratar mi piel y empezar a usar el primer. Bueno, ya que utilizamos el hidratante de Tatcha, vamos a usar este de Milani, que es el Make It Last, promete durar 16 horas. No voy a poner a prueba esto, después yo les voy a platicar si en un siguiente maquillaje que haga me puede durar. Pero ahorita vamos a hacer una buena impresión de los productos. Entonces, voy a utilizarlo. Tiene un aroma como a flores, pero es muy penetrante, es muy... Casi me ahogaba, casi me ahogaba, pero sí es muy penetrante. No son mucho de las aromas, casi no me gusta que estos productos tengan este tipo de aroma, pero bueno, algunos que sí les va a gustar, al menos a mí no. Se siente un poquito pegajosito, pero no sé si sea algo bien para mí, porque yo sufro de el cutis graso. Entonces, vamos a ver durante estas horas que voy a poner a prueba si realmente me funciona a mí o no. Bueno, el siguiente producto que compré es la base de maquillaje, que promete también ser dos en uno. Sí, es maquillaje, es base de maquillaje y concealer. Es un corrector. Me lo compré en... Sí, lo compré en el tono Creamy Vanilla, el 01. No sé si sea mi tono, porque cuando fui a checar todos los tonos de maquillaje, casi no tenía, porque pues estaban los más claros y los más oscuros. Se agarré más o menos el que me puede quedar. Vamos a ver. Dice que es de mediana a alta cobertura y dice que está libre de aceites y también es resistente al agua y también no dice cuánto dura, pero dice que es de larga duración. Vamos a probar y a ver si es cierto. La mitad de mi rostro la voy a poner con mi brocha, la otra mitad con mi esponja. La esponja que estoy utilizando es de Real Techniques, que en Target te viene costando alrededor de 9 o 10 dólares. Ahí les voy a dejar el precio a cada producto que yo vaya a usar. Pero sí, voy a utilizar en esta mitad con la esponja y la otra mitad con la brocha. Me voy a poner primero aquí. Quiero ver si se seca rápido. No creo que me vaya a quedar, no creo que sea de mi tono. Y lo agarré con este color. Era el único que yo estaba segura que me iba a quedar. Espero que me quede y si no, pues ahí vamos a hacerle un esforcito. Voy a agarrar mi brocha. Esta brocha es de Costa de Sands. Estas brochas son súper económicas y las puedes encontrar en Amazon. Este maquillaje, bueno, esta base de maquillaje sí se seca muy rápido, ¿eh? So, tienen que ponerlo súper rápido porque si no se seca y ya, ya valió. Ya valió, de verdad. No, eso es súper, me quedó súper blanca. No, me quedó súper blanca, de verdad. Vamos a tratar de agarrar mi espejo para checar. Bueno, ya agarré mi espejo y ya terminé esta parte. Si se fijan, sí, es una cobertura de media alta, pero en esas partes tengo ojeras muy prominentes, entonces necesito taparme un poquito más. Yo no me quiero poner corrector porque quiero poner a prueba si realmente sirve este maquillaje como corrector. Pero bueno, vamos a agarrar un poquito más. Voy a tratar de cubrirme esta parte. No sé, yo creo que hice un error de poner un poquito más de capa porque ya se ve como todo pastoso. O no sé ustedes cómo lo vean. Dependiendo, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, ahora chicos, me lo voy a hacer la otra mitad. Lo voy a hacer con la esponja y vamos a ver cómo funciona. Me voy a poner un poquito más de maquillaje, pero lo voy a distribuir muy rápido ya que ya me di cuenta que este maquillaje se seca rapidísimo. Entonces vamos a tomar la esponja y vamos a esparcir todo. Bueno, a mí me gusta más cómo se ve con la esponja, pero sí puedo notar que para el lado de lo que usé con la brocha sí se nota más cobertura. Solamente quisiera utilizar un poquito más de este maquillaje en las zonas de que tengo imperfecciones para poder taparlas. Igual, se me notan muchísimo las ojeras. No creo que esta maquillaje pueda utilizar como corrector, no lo creo. Pero vamos a ponerle un poquito más para ver si las cubre. Bueno, sí las cubre un poquito, pero todavía se notan. Vamos a ir trabajando más con otro tipo de... con otro maquillaje que compré. Entonces vamos a seguir. Bueno chicos, otro producto que compré es para la ceja. Dice que es el tono de Soft Brown 01. Y se ve... es con este y viene con su Sputty y viene con... Bueno, su cepillito. Bueno, sí, el Sputty en la brochita para que lo puedas usar. Yo casi no uso este tipo de productos. A mí me gustan más como el lápiz. Copper Girl es uno de mis favoritos cuando es maquillaje de farmacia. Benefit es uno de mis favoritos cuando es de alta gama. Pero vamos a utilizar este y vamos a ver si funciona. Quiero hacer un swatch de cómo se ve. Le voy a tomar un poco aquí y voy a hacer el swatch. Este es... bueno, sí, sí pimienta bien. Este es el tono de Soft Brown. Espero que funcione porque yo casi no utilizo de esos. Y mis cejas son un poquito como loquitas. Entonces, siempre tengo que usar Brow Gel o tengo que usar otro tipo de productos para que queden así como los había puesto desde el principio. Y no se muevan tanto. Y este tipo de maquillaje no creo que funcione para mí. Pero lo podemos probar. Entonces, voy a peinar con el Spuddy mis cejas. Y tomé un poquito de lo que me sobró, lo que me hizo del swatch. Creo que le puse de más. Voy a ver si funciona conmigo. Y... let's go. Bueno chicos, es así como me quedó en la primera ceja. Pues sí se nota la diferencia. Sí me gusta cómo se ve. Pero bueno, vamos a probar la otra a ver cómo nos queda al final. Bueno chicos, así quedó mis cejas. Creo que sí se notan muy marcadas. A lo mejor me pasé un poquito. Casi yo no utilizo este tipo de productos. Yo creo que por eso que no tengo la costumbre de... Pero ahorita las puedo arreglar. Vamos precisamente a lo que estaba esperando. Porque este yo sé que está un poquito inusual. Pero es liquid liner. Se llama I Take Perfection de Milani. Y es así como se ve. Interesante porque esto se supone que te ayuda. Tiene un soporte aquí que es el que te ayuda a sostenerlo con tus dedos. Lo abres, es así como se ve. Y tienes la técnica de ponértelo pues súper más fácil y práctico. Yo sé que cosas así como esta en maquillaje pues casi no lo vemos. Pero podría ser una buena técnica. Quizás no, tenemos que probarlo. Voy a hacer el swatch. Se supone que este es negro. Bueno, sí. Es color negro. Pero no sé si en cámara se ve. No es tan tan negro. Si tiene algunos estilos como cafecitos. Casi no me gustan los liquid liner. Lo más probable que yo uso es cuando voy a eventos. Algo en especial, alguna fiesta. Pero para el diario o para que vaya a salir a un restaurante o algo así casi no lo utilizo. Voy a tratar de trabajar con él. Y vamos a ver si funciona. ¿Tan grande? ¿Es que sea delgado? Es que de verdad sí está muy difícil de trabajarlo. No sé para... Creo que sí está... Para mí sí está un poquito difícil de utilizar. Para mí sí está un poquito difícil de utilizar. Porque sí... Sí pierdes... No tienes técnica de utilizar este. Pero sí estás como doblando la mano y... Y tratas. Pero sí quedó el primer delineado. No sé. Vamos a tratar aquí. Oh. En ese sí va a ser para mí un poquito difícil. Sí quedó. No sé. Me gusta. Vamos a ver cómo... Si se corre o no. Se supone que no se corre. Me gusta el diseño. Me gusta ese original. Pero no me veo utilizándolo siempre. Porque sí es una falta de costumbre. A menos que tengas práctica ya después. Pero ahorita no lo creo que voy a utilizar. Bueno. Lo que voy a hacer ahorita es ponerme... Algo de color en mis párpados. En mis ojos. Y pestañas. ¿Por qué? Lo voy a hacer en fuera de cámara porque yo no encontré en Milani. Bueno. En los productos de Milani Target. No encontré ni sombras, ni rímel, ni nada de eso. Entonces lo voy a hacer fuera de cámara y ya vuelvo. Bueno chicos. Así quedaron mis ojos ya terminados. Ahora vamos a probar un bronzer que no es de Milani. Pero yo ya estaba muerta así para probarlo. Que es el Butter Bronzer. No lo había visto en ningún lado. Creo que estaba en Ulta Beauty. Pero creo en alguna tienda como farmacia o de Target o Walmart. No lo había visto. Hasta la semana pasada que lo compré. Dije lo tengo que probar. Y les tengo que hacer un video sobre esto. Es buenísimo. Bueno. Es lo que dicen. La gente dice que es buenísimo. Hay muchas referencias de ellos. Entonces vamos a probarlo. Bueno. Se ve así. Se llama Butter Bronzer. Es este producto. Y viene. Viene hasta con espejo y todo. Entonces vamos. Vamos a probarlo. Este yo lo había. Solo lo había swatcheado. Pero con el. Con esta esponjita. Pero. No sé si me vaya a funcionar. Porque viene con esa brochita. Pero no sé si vaya a funcionar. Lo voy a swatchar con mis manos. Casi no se ve. En mis manos. Pero voy a tratar de ponérmelo en el rostro. Y. Vamos a ver si. Si da alguna. Algún color. Mmm. Smell. Really good. Huele riquísimo. Definitivamente si. Hay color en él. Casi no me gusta que. Tienes al espejo aquí. Y luego tienes que agarrar aquí. Y luego levantar otra vez. Para verte. Eso es lo que no me gusta. Pero bueno. El producto. Parece. Que es bueno. No. Mmm. Este se ve bien. Me gusta. Me gusta este color. Sí. Con razón. Mucha gente decía que era muy bueno. Y es demasiado accesible. Es demasiado accesible. No cuesta más de 16 dólares. Súper bien. Para un bros de tan bueno. Sí funcionó. Algo que tampoco no me está gustando. Del maquillaje. De la base de maquillaje. Es que. Ya estoy notando. Que aquí. Se me está partiendo mucho. Y no me quise poner. Polvo. Translúcido. Ni nada de eso. Porque ya se me. Ya se me estaba secando. Demasiado la cara. Que si yo sentía. Que se me ponía. Algo de polvo. Me iba. A quedar como pastel. Así todo. Resseco también. Y no es lo que no. No quisiera. Pues verlo. En mi. En mi rostro. Con ese maquillaje. Otra cosa. De la base de maquillaje. Que no me gusta. Es que se siguen notando. Muy permanentes. Mis ojeras. No quise ponerme corrector. También para probar. Si realmente. Este funciona. Como un corrector. Pero vamos a pasar. Con el siguiente producto. El siguiente producto. Es de Milani. Y es un rubor. Del tono. Once. Blossom Time Rose. Y. Se ve así. No lo puedo abrir. Bueno. Se ve así. Ah. No lo puedo abrir. No lo puedo abrir. Ok. Ahora sí. Así se ve. Está bellísimo. Este color. Es como un color peach. O un rosita. Espero que le quede a mi tono de piel. Era lo único que vi que sea más o menos a mi tono. Entonces vamos a poner. Vamos a aplicar. Es un poquito sutil. Vamos a intentar otra vez. Me gusta lo que veo. Sí le da un poquito tono rosa. Pero. Tampoco. Sin exagerar. Me puse así nada más. También. No. Bueno. Yo creo que es todo. De mi rostro que voy a utilizar. De Milani. No. No es cierto. Tengo un labial. Bueno. Primero voy a poner este highlighter. De. Es de Luna by Luna. Que es uno de mis favoritos. De esos que me han llegado en Ipsi Bar. Y me ha encantado. Ok. Voy a utilizar. Esta brocha de Real Techniques. Que es de. No dice número. Nada. Solo dice setting brush. Voy a utilizar esta brocha. Y le voy a poner un poco. De iluminador. En mis. En esta parte. Del huesito de mis. De mi mejilla. Y un poquito aquí arriba. Ahora. Ya para casi terminar. El último producto. De Milani. Es un labial. Se llama. Matte Glam. Del número 65. Este es este tono. Y. Es este color. Se ve hermoso. ¿Verdad? Vamos a hacer un swatch. Es este color. Pues espero que me quede. A mi tono de piel también. Porque si se ve un poquito. Pues llamativo. ¿Verdad? Casi yo no utilizo. Este tipo de labiales. Por eso quise comprar este. Para cambiar un poquito. De mi rutina. Yo soy más como. Tonos de nude. Rosas. O. Muy rojos. Pero ya. De este tipo de colores. Casi no los utilizo. Vamos a probarlo. Y ver. Como nos queda. Bueno chicos. Así es como quedó mi labial. Me encanta. Como se ve. Este labial. Si. Si es. Color. Bueno. Si es mate. Pero no. No. Reseca los labios. No es. Reseco. Ni nada. Espero que pueda durar. Porque sabemos que este tipo de labiales. Pues no duran tanto. Es nada más tomar agua. And that's it. Um. Solo que quiero probar otra vez. El que era. De primer. Que también es. Um. Seren spray. Y que promete durar 16 horas. Vamos a probarlo como seren spray. Y ver. Si puede funcionar. Y al menos durar algunas horas. Uff. Bueno chicos. Así es como quedó el maquillaje. Me voy a quedar unas horitas con él. Y ahorita nos vemos. Ok. Son las 9.47. Casi las 10. Casi no dejé tanto el maquillaje. Solo quería ver. Un poquito. Si se me notaba. Grasita y eso. Y si eh. En esta parte. Si se me está notando. Alguno de grasa. Y aquí. Como que se ve algo pastelado. En mis. En mi. En esta parte. Lo que es lo de la base. Les voy a decir algo. Muy importante. Después de terminar de grabar el video. Fui a lavarme las manos. Y lo del delineador. El swatch del delineador. Se borró. Se borró. Si ustedes aquí ven. El swatch. De la vial. Me he lavado las manos. Acabo de lavar los platos. Ahí sigue. Y el swatch. De. La. El producto de las cejas. Pero. El que era del delineador. Se fue. Desde la primera lavada de manos. De que. Dicen que es waterproof. No lo creo. No creo que sea así. Pero bueno. Así sigue mi maquillaje. Lo que estamos viendo. Es un poquito de grasita aquí. Y si se puede notar. Que tengo un poquito de grasita. El labial. El labial. Me encantó. La verdad que este labial. Nunca pensé. Que fuera de larga duración. Algunos labiales que son de embarra. Casi no duran tanto. Pero tomé agua. Cené. Cené mi jugo natural. Y ahí sigue. Aquí está. Obviamente tiene su desgaste. En esta parte. Pero. Ahí sigue. Los resultados finales. Son estos. El delineador. Yo estoy muy segura. Que no. Ahorita que me pase. El desmaquillante. Se va a ir. Súper rápido. Entonces. Eso es todo chicos. Gracias por ver mi video. Por favor. Suscríbanse a mi canal. También. Vayan y síganme en Twitter. En Instagram. Y pues. Gracias por el apoyo. Nos vemos. En el siguiente video. Bye.